Hola que tal chicas y chicas de youtube y aquí Jaime Hagan comentando desde un pequeño video tutorial de una pequeña situación que pasé carnares y bueno mi situación fue esta fue que a la hora de instalar lo que es pues mi Windows me topé con esto aquí como podrán ver yo ya tengo mis 8 GB utilizables o que yo estoy utilizando a la hora de jugar, randalizar o grabar lo que ustedes quieran pero tengo un sistema operativo de 64 VIX aquí la gran cosa es que en el sistema operativo de 32 VIX solamente te permite utilizar 2.92 o 3 a lo máximo y bueno como podemos solucionar este programa ustedes se preguntarán fácil y sencillo carnares miren aquí no es tanto que el procesador sea de 24 o 64 VIX no importa tanto eso mientras que tú tengas más de 4 GB por ejemplo aquí yo estoy teniendo 8 GB este te va a aguantar tu computadora lo que es un Windows a 64 VIX la ventaja del Windows a 64 VIX es que como pueden ver como pueden ver aquí donde está vamos a mi disco local tengo 2 archivos, digo 2 carpetas de archivos a programas esta carpeta es la de simple y sencillamente carpeta de 64 VIX y esta carpeta que dice archivos a programa por 86 significa que nosotros también podemos correr en el Windows a 64 VIX programas de 32 VIX sin ningún programa muchos que hacen videos tutoriales y chacan esto no dicen que en el 64 VIX puedes utilizar programas de 32 VIX y si ya por si yo estoy utilizando lo que es Sony Vegas a 32 VIX y hay Minecraft lo estoy utilizando en un Java de 32 VIX y no me da ningún problema simple y sencillamente instalan los DriveWorks correspondientes pero siempre fíjense en que su sistema operativo digo tengan una memoria RAM superior a 4 GB para que su computadora aguante el Windows si no sabéis demasiado lenta ¡ah! y también chequen que su fecha sea la correcta con el día porque llega a pasar de que uno lo formatea pero uno lo pone bien la fecha y al no ponerle bien la fecha no te va a conectar a internet ahora dirán ¿sabes qué güey? yo tengo 16 u 8 GB pero mi memoria este digo mi computadora a la hora de abrir el panel de control este solamente me marca 4 GB ¿qué está pasando aquí? aquí pasan dos cosas una de las dos o una de tus ranuras para tu memoria RAM está fallando por eso bueno y tú la conectaste ahí por eso notarás E o este bueno o siempre sencillamente notar E ya sea por el mismo sistema o que sea de instalar hasta después saber instalar el sistema operativo pues bueno no hay ningún problema ¿cómo se soluciona eso? para eso vamos a nuestra barra de búsqueda y ponemos lo que es msconfig y le damos click aquí esto nos abrirá esta configuración del sistema en la cual ya veremos lo que es una configuración general de arranque de servicios de inicio de Windows y de herramientas en nuestro caso solamente vamos a ir a arranque si nosotros tenemos dos sistemas operativos seleccionamos el sistema operativo en el cual nosotros estamos actualmente trabajando y posteriormente lo hacemos en el otro sistema si están igual que yo que solamente tienen un solo sistema operativo automáticamente se los va a seleccionar ¿ok? ahora nos vamos a opciones avanzadas les voy a abrir opciones avanzadas de arranque aquí como pueden ver pues está todo sin marcar aquí solamente selecciona número de procesadores y cantidad máxima de memoria aquí ya sea que su tarjeta madre aguante dos procesadores que no creo porque la mayoría solamente tienen un solo socket pero si es el caso solamente marcan el 2 y ya está y aquí chequen muy bien la cantidad que son los megas digo la cantidad equivalente en megas de los gigas que tienen memoria RAM yo tengo 8 gigas yo tengo 8 gigas por lo tanto mi total es 8192 megabytes ¿ok? pónganle al tope si tienen 4000 pongan 4192 este lo que ustedes tengan ¿va? y a la hora de seleccionar o ya de haber hecho esto simplemente dan a aceptar aplicar y tendrán que reiniciar el sistema operativo digo tendrán que si reiniciar el sistema operativo esta es su computadora para que ya les marque su memoria RAM ¿ok? el total memoria RAM excepto que solamente tengan este no les marque los 8 o los 16 gigas un ejemplo ¿va? para el sistema de 32 VIX hay muchos programas muchas formas de este de activarla toda supuestamente pero no se los recomiendo ya que el sistema de 32 VIX tiene una limitación que impide que nosotros expandamos eso a su total y si tienen 4 gigas por lo mínimo es muy recomendable mejor que se pasen al sistema operativo por 64 VIX y bueno carneres eso es todo cualquier duda o comentario se les bueno háganmelo saber y si quieren el sistema operativo o el este el sistema ISO el instalador ISO de Windows háganmelo saber comentármelo aquí en los comentarios y yo a la hora de ver lo subiré y les pondré los links que se descarga en la descripción pero solamente si me comentan ¿va? bueno carneres muchas gracias por su atención hasta la próxima me ¡Gracias!